Es Rowin Muy llamarante mi reina Es que soy sentimiento Me perengue Al estilo de DJ Rowin Rowin El number one Yo no soy delicado Pero mi corazón si Al educaje lo trate Con cariño y con amor Siempre que estés a mi lado Tu rabia quisimular Porque le están delicados Y se puede lastimar Siempre trata de mirarlo Con tus ojitos de amor Y con nuestras dos almas Formemos un solo corazón Puro sentimiento mi reina Merengue al estilo de Rowin Rowin Es mi nombre Popularidad Y clase Yo no soy delicado Pero mi corazón si Al educaje lo trate Con cariño y con amor Siempre trata de mirarlo Con tus ojitos de amor Con tus ojitos de amor Y con nuestras dos almas Formemos un solo corazón Que si soy sentimiento Pregunta por qué Tengo regla Y mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué Tengo un corazón dulce y delicado Que el señor me ha dado Yo no sé por qué Tengo un corazón dulce y delicado Que el señor me ha dado Este corazón es tan sentimental Que si te ves muy triste Se pone por igual Este corazón es tan sentimental Que si te ves muy triste Se pone por igual ¡Suscríbete al canal! Este corazón es tan sentimental Que si te ves muy triste Se pone por igual Este corazón es tan sentimental Que si te ves muy triste Se pone por igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!